Hola, en este video les vamos a mostrar cómo instalar sensores de nivel en pequeñas quebradas. El tipo de sensor de nivel que vamos a instalar se ve en esta foto. Los sensores se componen por una cápsula donde se encuentra el logger o el dispositivo electrónico donde se almacenan los datos, un cilindro de bronce y el cable que los une. Hay sensores de diferentes tamaños. En la parte de arriba vemos uno de 3 metros para quebradas grandes y otro de metro y medio para quebradas más pequeñas. ¿Qué herramientas y materiales se necesitan para instalar un sensor de nivel? Vamos a necesitar una pala, un barretón, el portátil, el sensor que vamos a instalar, gasa, cinta aislante, cegueta y los tubos. Los tubos son de PVC. Se requiere uno de 3 pulgadas que es el negro que vemos en la foto, un tubo de 1 y cuarta que es el que va a sostener el sensor, un adaptador de 3 pulgadas a 1 y cuarta. En el caso de que la quebrada se seque y solo quede un hilito de agua alejado del tubo de 3 pulgadas, entonces se necesita también un tubo de 1 y media que se instala en forma horizontal sobre el lecho de la quebrada y una T de 3 pulgadas a 1 y media. También necesitamos un tapón para el tubo de 1 y cuarto y otro para el tubo de 1 y media. También necesitamos una regleta metálica que debe estar pegada a un cuartón de unos 60 metros de largo, 12 centímetros de ancho y 7 centímetros de espesor. Deben quedar 40 centímetros del cuartón hacia abajo para enterrarlo, así como se va a enterrar el tubo de PVC de 3 pulgadas. El primer paso es seleccionar el sitio donde va a quedar instalado el sensor. En este video nos va a acompañar Don Oliverio Suárez, que fue representante legal de la empresa de acueducto y alcantarillado de Golondrinas. El sitio que se escoja para ubicar el sensor debe ser un tramo recto, donde el flujo sea continuo, así en la época de verano solo pase un hilito de agua y que sea de fácil acceso para poder bajar los datos con facilidad. El segundo paso es hacer un hueco en el lecho de la quebrada para instalar el tubo de 3 pulgadas. Este hueco debe ser de unos 40 centímetros de profundidad. Este es el paso que puede ser más largo y el que más energía consume, porque requiere un mayor esfuerzo si es una quebrada donde hay muchas piedras. Algunas veces llega uno a una profundidad y se encuentra con una roca que le impide continuar el hueco. Entonces hay que moverse y escoger otro sitio para poder enterrar el tubo de 3 pulgadas y que quede enterrado 40 centímetros. El tercer paso es el de forrar los tubos de 1,4 y 1,5 pulgadas con una gasa o una malla plástica. Esto se hace para impedir que estos tubos se llenen de sedimentos y haya errores en la medición. Es importante aclarar que los tubos de 1,5, 1,4 y 3 pulgadas deben ser perforados con taladro cuando se alisten todos los materiales antes de salir al campo. Una vez se haya acomodado la gasa, se asegura con cinta aislante. El cuarto paso es la instalación de los tubos verticales y el horizontal. En este paso es necesario calcular la longitud del tubo de 1,4 que va a sostener el sensor, puesto que el cilindro de cobre del sensor debe quedar por debajo del lecho del río. El tubo de 1,5 se necesita si la quebrada se llena de sedimentos y no le llega agua al tubo de 3 pulgadas. En este caso se lleva el tubo hasta el centro de la quebrada y también es muy recomendable llevar estos tubos largos y cortarlos con la cegueta midiendo en el campo. El quinto paso es la nivelación del tubo de 3 pulgadas. Para hacer esto se requiere un nivel. El tubo de 3 pulgadas debe quedar derecho para evitar errores en la medición del nivel de agua. Si este tubo queda ladeado, el agua se pega al cable del sensor y va a reportar niveles más altos de los reales. Una vez que se haya nivelado el tubo de 3 pulgadas, se asegura este con piedras y con los mismos sedimentos que se retiraron para hacer el hoyo. El sexto paso es el de asegurar el tubo horizontal. Este tubo es el que va a permitir seguir monitoreando los niveles de agua en la época seca o cuando haya un desvío de la corriente lejos del tubo de 3 pulgadas. Es necesario asegurar este tubo con varillas para impedir que se lo lleve la corriente. Es muy importante chequear la gasa o la malla plástica cada vez que se vayan a bajar datos y reemplazarlas en caso de que se encuentren deterioradas. El séptimo y último paso es asegurar el sensor. Asegurar el sensor bajará la probabilidad de que el sensor se pierda por una crecida de la corriente. Para esto se requiere un cable metálico que pase por un orificio que hay en la tapa del sensor, como se muestra en la foto. Luego el cable se amarra a los árboles o arbustos que haya cercanos a la quebrada. En caso de que haya gente curiosa alrededor del sitio donde queda instalado el equipo, es recomendable poner un letrero que diga lo que se busca, conocer más de nuestras fuentes de agua para lograr un mejor manejo de ella y que el acueducto comunitario está a cargo de esta labor. Aquí vemos pues cómo quedó instalado el sensor de nivel en la quebrada del chocho. Aquí vemos el tubo de 1 y 4 sosteniendo el sensor, el tubo de 3 pulgadas que quedó bien clavado en el lecho de la quebrada, el tubo de 1 y media que nos va a ayudar en época seca o cuando la corriente se desvíe, la regleta que nos da un nivel de referencia. No duden en consultarnos a través de esta página web o de nuestros correos electrónicos. Un saludo muy especial. Chao.